Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, soy Andrés y estamos en solo reacciones, y hoy vamos a reaccionar de nuevo a Snow That Product que nos tiene locos con el flow, las barras con todo, con todo, o sea que es tremenda, y hoy estamos reaccionando a Snow That Product en el On My Shed Freestyle, vale como sabéis, esta canción va a ser en inglés, así que pondremos por este lado aquí arriba el subtítulo en español, para que podáis verlo a la vez que estamos haciendo el video, esto luego lo pondré en la edición, yo intentaré no pararlo tanto, aunque a veces veo alguna barra que me impresiona, y tengo que pararlo porque es que tengo que decirlo vale, pero intentaré no pararlo tanto, vale, así que iremos allá con Snow That Product en el On My Shed Freestyle, antes de empezar recordaros suscribiros al canal, dejar un like si os gusta el canal, y seguir apoyando, que vamos a seguir creciendo y a seguir subiendo más reacciones, vale vamos allá ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver que ha empezado esto, ha empezado esto de golpe no estamos preparados, no estamos preparados a ver, tengo que darle ahí al play ahí al play y aquí a mirar, vale low you feel me like a pack down, me sientes como, el pack down es cuando bajas a la seguridad y te te tocan todo el cuerpo, vamos a ver si tienes algo te voy a dar fuego, así que date una, una rueda por el buah, 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 bueno, esto lo pondré por aquí a ver, lo vais a ir, lo vais a ir viendo pero es que en inglés las barras suenan tremendas y luego, ya me pasó con otro video que estoy haciendo la, la, el subtítulo y lo ves y está bien, porque el significado está bien, pero es que no, no es igual pero bueno, lo importante es saber, ¿no? pero, eh he visto ahí, ¿no? me siento mal por tu madre por la la P que 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 crío por la P R R que crío volvemos los cambios de flow son guapísimos eh, está yendo bastante fuerte, eh, la barra, o sea, es como, mmm como yendo a hacer daño de verdad, eh, o sea, lo que está yendo es como a hacer daño no es que me voy así con rodeos, no, a hacer daño es que no se lo que está la es qué una Es de otro mundo, es de otro mundo He estado trabajando como si estuviera pobre Soy una mexicana y por eso ¿Estoy donde estoy? Ah no, soy mexicana Y he sido como hecha Para trabajar duro como lo estoy haciendo Bueno las barras Cuando ponga aquí en su título va a ser otra cosa Pero en el más o menos Más o menos que me estoy quedando ¿Quieres joder con un tiburón? Como si no hubiera visto Sean La película de tiburón Que en inglés es mandíbulas Shows Es que Snow the Prude es un tiburón En el rap es un tiburón O sea no te metas con ella Porque te devora El beat está bastante guapo Tan, 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 tan Aparte Aparte voy a dejarlo por aquí un momento Porque creo A ver la descripción A ver la descripción lo que dice Lo más gracioso de ser 100% independiente Es que te da la oportunidad de hacer las cosas Tan diferente como quieras Me he prometido a mí misma Hacer el beat Escribir la canción Y el video Y todo lo he hecho En mi En el salón de mi casa O sea que ella ha hecho el beat Ha escrito obviamente la canción Porque siempre lo hace Y ha hecho el video En el salón de su casa Eso es ser 100% independiente Y aparte que O sea no se nota No se nota porque Tremendo O sea el beat tremendo Las barras tremendas Y el video es sencillo Pero está bien Porque está ella cantando No queremos ver Como otras Raperas Ahí culos Teta bailando Aquí y tal O con las armas Y el blin blin Y ya está ahí Raperando sus letras Y Buenísimo O sea Nada Pues muchas gracias Por haber Que está también Me ha hecho una petición De este video Esta red También me ha hecho una petición Así que Nada Muchas gracias A los suscriptores Que me están haciendo Las peticiones Que me gusta obviamente Hacerlas Y si ese es No es The Product O sea Obvio Obvio Porque No es The Product Es Una reina Queen The Queen ¿Vale? Muchas gracias chicos Por mirar este video Por acompañarme en esta redacción Dejar un like si os gusta Dejar un comentario Pedirme cualquier canción que queráis Como veis estamos haciéndolas Y nada Suscribiros al canal ¿Vale? Así que nada Chao chicos Adiós